Cuando me vaya para siempre de este mundo, y al alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo a Dios supremo yo les pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que un día, carroso del verano, bajo mi sombra, de cárcel, mi paisaje, como una poca que me ocupe quien no quiera, que los purices con su ronda me cercaran, lo que sea, cumpliendo una promesa, deje en su nombre, cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela, con cuchillos se detallará, y cuando troce mi madera un salpintero, que en vez de mueble, se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en la banda, con acordeonas y un raje al chamamecero. Que se transforme en un árbol mi alma entera,